Saludos mis amigos de Tierra Biker México, como se los dije en el vídeo anterior, estamos completamente contentos por lo que vamos a realizar en unos instantes. Como se los había mencionado, el plan es cambiar este escape, slip-on o exhausto de la motocicleta y agregar el Leo Vinche o Leo Vines, como ustedes lo quieran pronunciar, yo sé que es Leo Vinche. Bien, entonces como tal les pedimos por favor que nos acompañen a ver cómo realizamos este cambio a la moto. Perfecto mis amigos, pues hemos regresado y como tal, pues tenemos aquí este escape o slip-on de la moto que es bastante largo, como ustedes lo pueden ver, no suena muy fuerte. Pero en este caso lo que vamos a hacer ahorita entonces es, que ustedes lo puedan escuchar, pero también vamos a hacer una prueba en donde quiero que lo escuchen ustedes con la motocicleta circulando a velocidad para que se den cuenta de que sí es una motocicleta bastante silenciosa. Ahorita por el momento lo que vamos a hacer es encender la moto para que ustedes puedan escuchar el motor en lo que es parada, que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Así es que vamos a realizarlo porque después les pido, nos acompañen a ver cómo vamos a hacer el cambio de lo que es el slip-on, el escape, el exhausto. Vamos a incorporar o a instalar el Leo Vinche y pues también vamos a hacer la misma prueba, amigos. Así es que por favor acompáñenme, no sin antes pedirles que se suscriban al canal, que nos regalen un like, sobre todo que visiten nuestras redes sociales en Facebook, así como en Instagram. Bien mis amigos, entonces, pandilla, bandita y suscriptores, vamos a escuchar este hermoso motor que la verdad es que siento que sí le hace falta un poquito de ruido. Muy bien, y pues aquí es como suena el motor en ralenti. Ahora vamos a proceder a acelerarlo un poco. Podríamos pensar que de esta manera sí suena un poco más, o sea que se escucha bastante bien, pero no, yo siento que sí se queda un poco corta, es una motocicleta muy silenciosa. Lo que me agrada es cómo se escucha el motor cuando desaceleramos. Bien, entonces ahorita vamos a irnos a dar una vuelta para que escuchen cómo suena el motor ya andando, se darán cuenta que sí suena un poco mejor, pero le hace falta punch. Así es que acompáñenme, amigos. Gracias. 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 una abrazadera que debemos de quitar para realizar la instalación así es que ahorita vamos a cortar la imagen y ya les vamos a mostrar cómo queda ya sin estas piezas como pueden apreciar ya quitamos la tapa de acero inoxidable y es necesario para que afloje este que podamos soltar esta abrazadera y ahora lo que vamos a quitar es ésta para después retirar todo el escape desde aquí bien ya lo desinstalamos como podrán ver solamente se ve el tubo de escape ahora continúa a hacer lo que todos harían en este caso escuchar la moto sin escape vamos a encenderla como podrán darse cuenta el ruido es muy muy fuerte entonces vamos a instalar el silenciador slip-on o exhausto perfecto entonces aquí vamos a ingresar lo que es esta pieza y como vemos va a llegar a un tope entonces tenemos la medida a donde debe de llegar ahorita le vamos a dar solamente una pequeña apretada para y después acomodar lo que es ya el silenciador y lo hemos instalado amigos se ve coqueto se ve espectacular ahora habría que ver como suena les comento lo que hicimos ya después de retirar el escape fue insertar primero esta pieza ajá que quedara floja y que se pudiera mover para después instalar ésta cuando le instale y que quedaron en la posición correcta embonaron de manera perfecta en esta parte de aquí ya instale esta parte y después pusimos lo que es el resorte y por último terminamos de apretar esta abrazadera bien ahora vamos a ver cómo suena ahora vamos a acelerar un poco el motor así ¡Suscríbete! 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 Amigos, pues ya han visto lo que es el sonido con el escape original y el sonido con el nuevo slip-on, slip-on, perdón, exhausto y pues bueno, creo que la diferencia es notoria, ¿no? Y la verdad es que sí, con este nuevo silenciador cambia pero radicalmente lo que es el sonido de la moto y da otra presencia. Ya muchos me preguntan si la motocicleta pues es 600, si es 1000, cuando anteriormente pues sí, por el sonido del motor se entendía que era una motocicleta pues un poco más pequeña. Y pues mis amigos, este es el video que les hemos traído, como tal les pedimos como siempre se puedan suscribir a este canal ya que es el alimento de nosotros, nos puedan regalar un like, visitar nuestras redes sociales pero sobre todo pues nos sigan acompañando. Como ustedes ya lo saben, mi nombre es el Jax, mi motocicleta es Jamaica Green, esto es y será siempre Tierra Biker México y como me enseñaron por ahí, si respetas tu moto, tu moto te respetará a ti y nos estaremos viendo en un próximo video, así es que nos encontraremos rodando por el camino. Hasta pronto y nos despedimos sin, no nos podemos despedir sino hacer sonar nuevamente la motocicleta. ¡Gracias!